La implementación del nuevo equipo ha sido por la gestión del Ministerio de Salud Pública respondiendo a las necesidades de la población. Recordemos que la población va creciendo, nuestro cantón va incrementando su población y es importante que nosotros como Ministerio de Salud Pública podamos responder a todas estas necesidades de la población. La inversión que se hizo fue alrededor de los 192 mil dólares que comprendía la adquisición de todo el mobiliario, material, la máquina de anestesia nueva un ecógrafo 3D, 4D nuevo que también disponemos y la intención es de esa, mejorar nuestra cobertura, mejorar nuestra atención a los habitantes de acá del cantón y de cantones vecinos. Bueno, la gran mayoría están completamente operativos y ya están al servicio de nuestros pacientes. En el caso específico del ecógrafo, al ser un equipamiento que requiere un desarrollo de destrezas por parte de nuestro personal, el personal está en proceso de capacitación para poder realizar la respectiva entrega, pero nosotros aspiramos ya que con el personal que tenemos, con la dedicación que le han puesto a la capacitación, puede entrar en funcionamiento en los próximos días. Hemos tenido la suerte de que el personal del Hospital Aida León posee una gran capacidad de resolución y también está capacitado para el manejo de la mayoría de equipos. Sin embargo, el nivel de complejidad de manejo de un aparato como es el ecógrafo obviamente responde a un nivel un poquito más técnico. Son 25 camas. El 50% se ha reemplazado y dentro de la planificación que nosotros manejamos dentro de la institución, al ser una entidad autónoma, nosotros esperamos ya poder reemplazar esto en los siguientes seis meses o año que está en planificación. Si vamos a la parte estadística, cada mes nuestras coberturas son cada vez mayores y eso incentiva al Ministerio de Salud Pública a poder apoyarnos un poco más en el sentido de mobiliario, de espacio físico, de maquinaria, de personal de salud. En la parte de las coberturas, nosotros tenemos el gusto de recibir pacientes de nuestro cantón, cantones vecinos, incluso cantones muy lejanos e incluso los pacientes de la ciudad de Cuenca los días domingo. El Hospital Aida León, somos un grupo humano comprometido con la salud del cantón y el equipamiento que hemos recibido es una herramienta más para poder complementar todo lo que ya tenemos. Profesionales de salud capacitados, especialistas capacitados y también de parte del Ministerio lo que hace es proveer de herramientas para que este personal pueda servir de mejor manera. Usted sabe, se implementan nuevos servicios y la demanda aumenta y se van anexando nuevos pacientes. Entonces, en este momento se planifica para una nueva dotación, pero ya demostrando lo que se viene haciendo, demostrando las coberturas que tenemos y obviamente para eso estamos. En cuanto a la ocupación de camas, ¿en qué porcentaje? Mire, la ocupación de camas supera el 90% en general, de ahí lo que más ocupamos nosotros, el porcentaje más elevado es en el área gínico-austétrica. Y que nos han facilitado, lo han equipado bien en el área de quirófano y eso nos ha permitido subir la producción. Estamos en una buena producción. El mes anterior, a ver, sería marzo, hicimos, llegamos a 47. El mes pasado llegamos a 37. El día de hoy que estoy haciendo el resumen, estamos llegando por los 38 pacientes. Mensual, estamos hablando. Entonces, estamos con una excelente producción. Hay 10 que tenemos hasta 4, a veces hasta 5, hay 10 que tenemos 2, pero no dejan de haber pacientes todos los días. Y cirugías grandes, cesáreas, como el día de ayer, una pelis. Entonces, estamos en promedio, en promedio, unos 38 pacientes por mes.